Espera, espera, ahí Cami, ahí Cami. Voy yo, perdón. Joana emprende con elementos que están libres de violencia animal. Y le queremos consultar qué significa eso, qué implica un jabón y un montón de otros shampoo y un montón de otros productos estén libres de violencia animal. Es como un veganismo del... Sí, en realidad es mucho desde los ingredientes, pero más que nada en las pruebas, por ejemplo. Tiene toda una ética por detrás. Y para empezar no hacemos pruebas en animales ni nada. Y los ingredientes que se usan también son nobles, libres de maltrato animal. Y justamente los ingredientes son naturales a base de plantas, mantecas, vegetales. Tiene toda una ética por detrás. Además, ahora está muy sumado, por ejemplo, a lo que es también libre de residuos plásticos. Entonces, justamente lo que estamos buscando es evitar de seguir impulsando al desecho plástico. Claro. A ver, vos generás jabones, cosas que son más bien de cosmética, de limpieza corporal. Y contanos las características de los productos que estás haciendo. Por ejemplo, yo traje este para mostrarles. Sí. Este es como una de las tendencias. Este es un boom. Con esto es como creo que es el que identifican mucho a Selva. Sí. Es el champú sólido. O sea, vos ves esto y vos decís, bueno, vos te vas a reservar. Bueno, hay una descaída ahí, ¿no? Perdón, perdón. Acá me están haciendo bullying toda la semana por la pelada. Pero bueno, ¿qué quieres que haga? Pero igual, es más práctico. Es súper práctico. Justamente los varones, súper práctico, porque se pasan directamente el champú sólido como un jabón. Está bueno indicar que no es un jabón, porque muchas veces sí nos ofrecen jabones, pero es totalmente distinto el pH del ingrediente. Y esto, como lo ven, que tienen 100 gramos, rinden cerca de tres botellas plásticas de 250 milímetros. O sea, te ahorrás por lo menos mil pesos en champú. Es una barbaridad y aparte... Y el uso, o sea, lo usás como un jabón, pero en el pelo. Claro, o sea, es súper fácil. Sorprende porque hace mucha espuma realmente. Yo siempre recomiendo que se lo pasen en las manos y ahí distribuyan en el cabello. Y normal, o sea, después lo dejan en un lugar seco, cuidado. Y nada, es súper práctico para viajar, para transportar. Y te olvidás de ver botellas. Sí, para el viaje está buenísimo. Sí, no, no, es genial. Porque es mucho más práctico. Y ahora, en las mujeres que tenemos el pelo largo, digo, vos tenés larguísimo. Yo lo tengo rindón. ¿Cómo lo usás? Y bueno, yo sí, directamente no recomiendo que pasen arriba. O sea, cada uno puede, pero para evitar, por ejemplo, el frizz y también para que rinda más. ¿Ves? Claro. Si está bueno, si vos necesitas más espuma, yo te recomiendo que fracciones un poquito en las puntas. O si no, en las manos, ya generando en la mano, ya genera la espuma. Está bueno. Y además del shampoo, ¿qué otros elementos, otros productos tienen? Tenemos, bueno, de los shampoo hay seis variedades, que eso está bueno de acuerdo al tipo de cabello. Después el acondicionador sólido, también todo lo que es la línea sólida. Sí. Igual el shampoo ya tiene un efecto desenredante, pero el acondicionador es el complemento. Mirá. Después jabones, también lo que es jabones naturales, millones de variedades. Sí, que se usan mucho también ahora, ¿no? Se usan mucho y también la diferencia del jabón natural es que está plenamente realizado de cero y con ingredientes, por ejemplo, con aceite de coco, aceite de ricino, manteca. ¿Se podría decir que son orgánicos? ¿Productos orgánicos? Y en realidad no tienen como una certificación, o sea, no podría decir que son orgánicos, porque además también hay que ver los ingredientes que llevan. Claro, venían certificados esos ingredientes como orgánicos. Entonces, en realidad son más naturales, son naturales. No tienen por ahí, como decís, están libres de violencia animal porque no se los usó para probarlos en los animales, pero también no se extrajo de los animales. Sí, además en cosmética natural, o sea, hay ciertos ingredientes que están aptos y hay otros que no. Entonces, nosotros sí nos unimos a esos ingredientes que están aprobados y son los que usamos. Contanos, ¿cómo llegaste a esto? Primero, no cualquier emprende. Sí. O sea, que ahí hay algo en particular tuyo, o sea, de tu forma de ser. Sí. ¿Y por qué emprender en este nicho y no haber emprendido en, no sé, vendiendo hamburguesas? Por ponerte un ejemplo, ¿me entendés? Yo sí digo muy anecdóticamente que nada que ver. Yo no me esperaba. Yo tengo otra profesión, soy comunicadora. Siempre me gustó la parte de emprender, si tenía un vivero. O sea, me encanta esa parte. Mi familia es emprendedora. Y fue muy anecdótico porque me estaba lavando las manos y ha sido por una sensación de decir, qué feo que me deja en la piel este jabón, o sea, uno normal. Me encantaría saber hacer jabones naturales, pero no tenía ni idea. Y justo estaba en el trabajo y en la compu me aparece un flyer, taller de jabones naturales en Tucumán. Viste, como eso. Pensás algo y te sale en la computadora. Esa cosa de la vida que voy a decir, uy. Y bueno, me mandé. Una señal. Me mandé y me entusiasmó. Y ahí empecé a hacer más talleres de cosmética, de esto y que aquello. Y bueno, iba el laburo como más entusiasmado con el proyecto hasta que fue un día que renuncié, no tenía nada. No tenía ni el nombre de selva, nada. Y así se fue dando y el boom se ha sido, el antes y el después ha sido el shampoo sólido. Claro. Porque eso sí veía que en Tucumán en realidad no había, todavía no estaba explotado lo que era el shampoo sólido en sí. Era como una tendencia en Europa, en todos esos lados. Claro, pero no había. Y no hay mucha competencia, ¿o no? Y en realidad hay, sí hay muchos que están creciendo, pero en realidad es como que cada emprendedor tiene como su fórmula. O sea, vos te podés atar obviamente a lo que es, pero es mucha experimentación y encontrar cuál es la fórmula que funciona. Tengo una consulta, ¿detergente sólido? Tengo. ¿Y qué es? Es como también el tipo del shampoo, se lo usa de la misma manera, obviamente para otra cosa, pero... También, además, lo bueno es que el detergente sólido hemos logrado, por ejemplo, encontrar la quinoa. O sea, hemos ingresado la quinoa que es rica en saponina, el aloe vera, eso ha sido como un producto que lo hemos pensado muchísimo y salió. Y sí, justamente es un formato sólido, genera mucha espuma de sengrasa naturalmente. Que lo usas con la esponja. Sí, con la esponja, que también está bueno también incentivar a las esponjas naturales, de sisal, que hay muchísimas variedades, porque las esponjas también tienen microplástico. Entonces, cuando vos ya empezás como... Todo tiene. Todo tiene un montón de cosas. Pero bueno, de a poco en poco. Eso yo digo que está bueno ir. Con respecto al shampoo de jabón spray, ¿alguna vez uno escuchó, y eso te lo pregunto a vos, para que nos cuentes si es así o no, que por ahí, al principio, cuando uno lo empieza a usar, tenés que... Si vos venís usando los shampoos químicos, de pronto empezás a usar los shampoos naturales, y notás un cambio en el pelo, quizás más grasitud o menos, no sé, que se te reseca, ¿no? ¿Eso cómo es? Como para que la gente, viste, por ahí no se anima a dar el salto y está bueno saber. En realidad sí hay como una mala fama, que se dice que el shampoo, cuando empezás con el sólido, hay un periodo de desintoxicación de meses, que se te pone muy feo, pero ahí hubo un error, que es justamente cuando empezaban a ofrecer shampoo sólido como jabones. Claro. Ahí es imposible, porque el pH del jabón no es el mismo del cabello, entonces siempre recomiendo que busquen shampoo sólido con tensioactivos naturales. O sea, si quieren comprar, al que vayan le consulten si es contencióactivo o con saponificación, que es un método distinto. Bien. Si es contencióactivo, a lo sumo depende de cada organismo, puede pasar dos semanas, siempre digo yo que pueden notarlo raro, hay otras personas que no, que desde el primer lavado ya lo tienen increíble. Claro. Pero bueno, depende mucho de la formulación. Y vienen distintos tipos de shampoo sólidos para los distintos tipos de piel y de cabello. Sí, yo siempre recomiendo que sea de acuerdo al cuero cabelludo, que fijamos, más que los largos. Por ejemplo, un cabello graso, un cabello seco, un cabello mixto, también uno que es como el que más buscan el de rulos. Claro. Que tienen rulos tan felices porque es increíble cómo le forman. Y bueno, la verdad que súper contenta con las devoluciones. Y bueno, es un camino que sigue ahí creciendo. Te hago una última pregunta antes de cerrar, pero que me interesa y es el tema del salto, de como emprendedor decir, bueno, lo del salto, ¿qué le podés decir vos? Cuando uno habla de emprender, hoy emprender es una palabra aspiracional. Es decir, uno piensa que emprender es como nos vamos a un lugar mejor, es algo de mi trabajo, de lo que me hago bien, me voy a un lugar mejor. Y en realidad emprender es otra cosa. ¿Qué consejos podés dar a quien por ahí tiene esa idea? O quien está pensando, si quiero dejar lo que estoy haciendo, quiero probar con otras cuestiones. Bueno, yo digo, a mí me encanta emprender. O sea, yo incentivo a todo el que quiera que emprenda. También recomiendo que no es necesario tener todo armado. Yo me largué sin tener nada. ¿Ecesitas mucho plata o no? Bueno, yo empecé con lo básico. O sea, depende también de qué ruido. Claro, depende de lo que vas a hacer. Pero yo eso digo, o sea, si uno siempre está pensando que hay que tener esto, hay que tener aquello, es como que nunca da el salto. Y a mí me pasó eso. Siempre cuando emprendí, me mandé teniendo lo necesario y lo básico, y ahí vas creciendo. Sin emprender, yo digo que está muy relacionado a cómo uno va creciendo como persona. O sea, no es nada, no es difícil, pero no es fácil. O sea, hay que tener, hay altibajos, qué sé yo, uno se tiene que levantar y saber que depende mucho de uno y del equipo. Pero yo digo que lo que he aprendido ahora emprendiendo, no lo aprendí nunca en mis otros laburos. Que uno de mi grande miedo cuando renuncié era decir, ahora voy a estar sola. Porque uno se imagina el emprendedor como encerrado en su mundo. Y no, a mí emprender me abrió muchísimas puertas, conocí muchísima gente. Y buscar como un diferencial también. Es como que siempre estás pensando. O sea, vos te levantás y sabés que estás para tu emprendimiento, más la gente que te apoya, que te dice, está buenísimo lo que están haciendo o no. Entonces vas escuchando todas esas críticas. Y para mí, sí, es la vida. O sea, emprender es un modo de vivir que todos emprendemos, todos somos creativos. Pero bueno, a mí es mi camino. Joana, te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Te felicitamos. Muchas gracias y gracias por la invitación. Por favor. Gracias, chicos. Vamos a cambiar el tema rápidamente, Gaby. Nos vamos a la Plaza Independencia. Cami. Cami, perdón, Gaby. Falta de que me cambie la llave. Falta de día caro.